Ese es un breve avance informativo de Noticieros 23. El Ministerio de Salud reporta hasta las 10 de la mañana de este martes 615 casos positivos de COVID-19 en el periodo del 31 de agosto al 7 de septiembre. Exportaciones pesqueras acuícolas alcanzan 178.5 millones de dólares en valor hasta julio del 2021. La Asamblea Nacional aprueba convenios suscritos entre Nicaragua y la Federación de Rusia para prevenir amenaza a la seguridad internacional de la información y garantizar la seguridad del Estado. Conoce las porciones de los alimentos adecuados para las personas con diabetes. Detalles en Conversando con María Elsa Suárez. La ampliación de estas y otras informaciones en nuestra edición estelar.